Bueno, muy bien, como les anunciaba al principio, sí, hoy tenemos la columna de ANSES que obviamente Carolina Sol Rodríguez está con nosotros para hablarnos de algunas novedades que hoy se vino con este color, vino para opacarme hoy. Hoy estábamos así cantados, muy lunes, vino para opacarme a mí, es increíble. No, divino, me encanta, me encanta. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Y bueno, sabemos que nuestro eje principal son pensionados y jubilados, que siempre arrancamos con esto como para que nos digas si va todo a normal, si hay algún cambio, si hay alguna novedad al respecto. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, buenos días a todos, buen lunes a todos los televidentes. Bueno, sí, no hay ninguna novedad, viene todo bien. Mañana comienzan a cobrarse las jubilaciones mínimas, así que atentos, sí, los jubilados y pensionados es la mínima. Comienza el calendario de pago a partir de mañana 9, así que por ahora venimos tranquilos, mañana ya estaremos ahí recibiendo a nuestros jubilados y pensionados si tienen algún tipo de duda. Sí, así que viene todo por ahora normal, sin ninguna modificación. Y con respecto a la moratoria, continúan los trámites que corresponden al tema, digamos. Sí, importante, Eli, mira, hoy estaba mirando los números que me pasaron al cierre de abril, teníamos 120 personas, 125 adultos mayores que comenzaron el trámite de su jubilación. Así que bueno, muchos en el primer mes. La importancia ahora vino mermando, ya no tenemos tantos turnos dados, las primeras semanas teníamos ocupados la totalidad de los turnos por día, ahora viene bajando. Pero ante eso también, saber y que sepa la comunidad que nosotros tenemos en el sistema aproximadamente 465 personas adultas y adultos mayores que ya tienen la edad jubilatoria y que podrían acceder a esta jubilación. Bien. Y vinieron 125, o sea, todavía nos están faltando un número importante, casi 340 vecinos y vecinas. Lo importante es que la conozcan, la importancia de volver a repetir. Todas aquellas personas que tengan la edad jubilatoria, si en el último tiempo no los hemos podido jubilar, porque mi temor es ese, que por ahí, ah, pero a mí ya me dijeron que no. Claro. No, porque por ahí le dijimos que no el año pasado porque la ley no estaba. Hay una ley nueva, entonces las condiciones cambiaron. Todas aquellas personas que tengan 60 años o 65 sean varones, así tengan la pensión de adulto mayor, acérquense a asesorarse, a consultar, a ver si ahora algo cambió de su situación por la nueva moratoria y los podemos jubilar. Si no dejen ninguna duda, sobre todo si en algún momento les dijimos que no, a veces la gente, viste, se queda como frustrada y mal y no quieren ir a otro. No, yo les pido por favor que hagan un esfuerzo más y se acerquen, porque tal vez están en posibilidad de jubilarse y no están viniendo por esa negativa que era con una normativa diferente. Entonces, vengan que nosotros estamos. Si es no porque hay algo puntual, bueno, seguiremos explicando la situación. Pero sí, iremos en busca de esos 340 vecinos que ya tienen la edad y que están en condiciones de jubilarse. Claro, a veces uno se queda con el no justamente, tal vez por vergüenza, a preguntar de nuevo o, bueno, a mí ya me dijeron que no, ya está, no voy más. Ya me dijeron que no, que voy de nuevo, otra vez. Como por no molestar a veces. Sí, también, por miedo, claro, sí. Pero es importante desacarse todo este tipo de dos. Por eso se los digo. Justamente, Carolina, es lo que recarga, lo que ya se hincapía en esto, que ahora, bueno, las cosas cambiaron, hay una moratoria, la ley cambió, hubo un tratamiento de esta situación y no es lo mismo la situación actual con respecto a este tema que la situación del año pasado, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y otra cosa sobre esta ley es que históricamente las personas que cobraban una pensión por viudez, por ejemplo, que era un poquito más que la mínima, no podían acceder a un régimen de moratoria, ¿sí? Porque el análisis socioeconómico que se hacía era para aquellos que solamente tenían un haber mínimo. Hoy también es así, pero antes no nos daba la opción ni que la gente pague de contado. Y hoy sí. Entonces, también nos encontramos con gente que por ahí todavía tiene alguna actividad laboral, la continúa haciendo, pero tiene una pensión por viudez, y tiene la edad jubilatoria y no tiene su jubilación propia. Vengan a averiguar, ¿sí? Como yo decía al principio, no es que tampoco sean dos pesos, hoy un pago de contado de deuda de años, pero no sé, hay gente que por ahí tiene pocos años que adeudaba, pero que igual no lo podíamos ingresar en moratoria, por ahí debe 10 años, 8 años, 5 años. Vengan a averiguar, vengan a averiguar cuánto es la deuda de contado, vengan a ver por ahí la pueden proyectar y no es ya, pero juntan el dinero y en un año se están jubilando. Aquellas personas que no tengan su jubilación y tengan la edad, todas deberían pasar por la oficina y consultar cuál es su situación actual a la nueva ley de pago previsional. Excelente. Porque eso es lo que vamos a ir viendo, si encuadran o no encuadran. Entonces, mi consejo es que se acerquen y hagan la consulta. Para eso estamos, como decimos, no nada de vergüenza ni nada. Muy bien, bueno, me encanta, me encanta esta predisposición. Bueno, Caro, empezó el frío y con esto hay algunas preguntas con respecto, bueno, a la garrafa, por ejemplo, vos me vas a decir exactamente cómo se llama el programa, pero bueno, es algo importante que por ahí la gente pregunta cuál es el beneficio que tiene o no. Exacto. Todos conocemos que hay un programa que es el de la garrafa, el subsidio de una garrafa, vamos a decirlo como lo entendemos todos. El programa se llama programa hogar, pero lo que hace es eso, es darle a determinados vecinos y vecinas, de acuerdo a su situación socioeconómica, darle un subsidio por una garrafa. En algún momento era media garrafa, después era... Siempre estuvo ese beneficio. ¿Qué sucedió? En diciembre ese beneficio se suspende. La Secretaría de Energía, que es el ente que verdaderamente regula este programa, ANSES pone el dinero y pone toda la parte operativa, pero el programa está en cabeza de la Secretaría de Energía. Bueno, había detectado que había bastantes inconsistencias, es decir, lo cobraba gente en donde en sus domicilios existían personas que por ahí tenían un salario en blanco, con un sueldo un poco más elevado. Bueno, entonces se hizo un replanteo. Desde diciembre hasta esta fecha estuvo suspendido. Claro. Nosotros tuvimos un montón de consultas, porque la realidad es que para hacer esa revisión del plan se le suspendió a la totalidad de los beneficiarios del programa en todo el país. Claro. Entonces teníamos muchos, sobre todo, como hablamos siempre, nuestro eje principal, jubilados y pensionados. Muchos de la mínima que se encontraron con que suspendieron el programa y no recibían la garrafa. Como repagaron el plato roto todos. Todos, porque había que revisar todo. Exacto. Ahora, por suerte, el vaso medio lleno es notado vacío, es que se hizo en verano. Y lo que todos aspirábamos desde los organismos, y cada vez que consultábamos era, chicos, está viniendo el invierno, lo único que falta, que nuestros jubilados y pensionados, nuestros adultos mayores, no tengan el invierno, cuando no tienen gas y solo tienen la garrafa, no tengan el programa. Claro. Bueno, tuvimos la suerte de recibir la semana pasada y en estos días pasados el relanzamiento del programa Hogar con algunas buenas noticias para dar. Todos aquellos jubilados y pensionados de la mínima, es decir, que cobren una sola jubilación o pensión mínima, por viudés, van a ser, y tenían el plan antes, el año pasado ya venían cobrando la garrafa, automáticamente a partir del mes que viene van a comenzar en su recibo de ver también el subsidio de la garrafa. Bien, ¿sí? Perfecto. Es decir, no tienen que hacer ningún trámite de reinscripción. Reitero, ¿quiénes son esos que no deben hacer jubilados y pensionados de la mínima, pero que ya cobraban la garrafa? Claro. Aquellos que ya conocen el programa Hogar, que ya saben cómo es el sistema, automáticamente se les va a depositar. Porque si ya lo tenían, ¿alguna vez cobraron? Automáticamente, si alguna vez fueron beneficiarios de este programa y cobraron ese subsidio por su garrafa, automáticamente lo van a volver a cobrar. Perfecto. ¿Qué pasa con todos los jubilados de la mínima que nunca recibieron porque no conocían el programa, porque no lo habían venido a pedir? Ellos tienen que hacer el trámite. Bien. ¿Sí? O sea que es muy importante. Otra vez, ¿cuál sería la cuestión? Si no tienen gas natural, porque por supuesto si tienen gas natural no van a necesitar y porque el requisito que nosotros pedimos es justamente un certificado de gas camusi que diga que no están conectados a la red de gas natural. Perfecto. Entonces, todos aquellos que no estén conectados a la red natural y sean jubilados de la mínima o pensionados por vides que tengan un solo beneficio, acérquense. Acérquense porque tienen la posibilidad de tener esto. Es muy importante para nosotros que cada jubilado conozca el 100% de sus beneficios. Absolutamente. Sí, siempre por eso hoy hablamos de la garrafa. Alguna vez hemos hablado de la exhibición de tasas para aquellas personas que tienen propiedades en salto y que tienen que saber que en la boleta de rosa están eximidos, que en la tasa de alumnado público están eximidos y van y hacen el trámite en la municipalidad, en el área de desarrollo social. Perfecto. Bueno, para mí es muy importante porque, nada, siempre hablamos de que si bien vienen subiendo las jubilaciones mínimas, no deja de ser una jubilación baja y todo aquello que pueda hacerle ahorrar dinero a nuestros jubilados y pensionados, para mí es fundamental darlo a conocer. Pero aparte considerando también los precios de la garrafa hoy. Exacto. Está casi 2.000 pesos una garrafa. Sí. O sea, es mucha plata. Imagínense para aquel que tiene o aquella persona que tiene una jubilación mínima. Gastar en pleno invierno, que necesita sí o sí. Calefaccionarse. Calefaccionarse. Cocinar. 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 Bañarse. Bañarse. O sea, es mucha plata. De verdad que es mucha plata. Y a veces, conociendo estos beneficios, teniéndolos, porque a veces se hace el boca en boca y resulta que la información está a medio terminar. Entonces es importante que nos acerquemos a los entes, como en este caso, por ejemplo, seguramente ANSES, ¿verdad? Se tienen que acercar a las oficinas de ANSES para averiguar y tener los datos precisos de cómo, si nunca usted obtuvo este beneficio del programa Hogar, para poder obtenerlo. Si a usted le pertenece, le corresponde y tiene ese beneficio, úselo, que es importante. Y si alguna vez se ha sido, intentó y se lo rechazaron, lo mismo que la otra vez para la moratoria. Venga igual. Claro. Venga igual que lo vamos a ver, vamos a revisar. Por ejemplo, me ha pasado de gente que sus hijos tenían la misma dirección todavía en ANSES. Claro. Pero que no vivían con ese adulto mayor. El cambio de domicilio. Y no estaba el cambio y le perjudicaba. Pero sabiendo eso, también me ha pasado que esos hijos han venido y han hecho el cambio de domicilio. Y han liberado a esa mamá o a ese papá y han podido acceder al beneficio. Ahí va. Entonces, nosotros no es que le decimos, no, me salió de negado, vayas a su casa. Claro. No. Vamos a ver cuál es el motivo. Yo en eso soy muy, muy, muy paciente. Muy paciente. Miro, veo cuál es la situación. Charlo con las vecinas, con el jubilado y la jubilada. Le pregunto, ¿usted vive solo? ¿No vive solo? Ah, mire, acá me saltan mis hijos. No, pero mis hijos hace mucho que ya no están conmigo. Reiteremos que los cambios de domicilio, Eli, no, nosotros no recibimos la información del registro. Pero, es decir, que si la persona por ahí ya no lo tiene en su documento el domicilio, pero yo no lo sé si no me lo viene a informar. Exacto. Entonces, si por algún motivo no paso por ANSES, queda el domicilio viejo y perjudica sin querer por ahí a ese papá o a esa mamá y no puede acceder al beneficio. Porque a veces el cambio de domicilio uno no lo hace porque sabe que se va a alquilar. Dejas el de tu papá, que sabes que hay siempre... Lamentablemente, uno cuando alquila tiene que mudarse 140 veces en la vida. Entonces, es más engorroso hacer el cambio de domicilio cada vez que se cambia. Entonces, por una cuestión de comodidad, a veces uno no lo cambia porque es el domicilio de su mamá o de su papá. Y bueno, es un domicilio en común, digamos. Fue el domicilio de esos hijos. Pero bueno, a veces, lamentablemente, pasan estas cosas que uno por desconocer, bueno, de alguna forma evita que reciba este beneficio que también es importante. No, por lo menos saberlo y después evalúan cuál es el costo-beneficio como una cuestión de planificación familiar y eso está perfecto. Pero bueno, importante saberlo por lo menos, ¿no? No es que es no porque no, cuál es el motivo, nosotros lo explicamos y en general siempre alguna solución a estas cuestiones. O por lo menos ya sabiendo, bueno, no, pero yo creo que mis hijos necesitan seguir teniendo el domicilio acá, listo, perfecto. Ya se quedan tranquilos de cuál es el motivo. Así que bueno, acérquense, acérquense, solamente con su documento. Contarles también que ante estas situaciones, como tienen que ir a Gascamusi, en este caso, a pedir el certificado y no está tampoco Gascamusi abierto todos los días, hay trámites que se hacen por la oficina virtual. Yo ya me comuniqué con las oficinas de Gascamusi. Sí, nosotros tenemos una interrelación continua. Agradezco también la predisposición, la buena predisposición del ente, en este caso, que nos provee el gas, porque cualquier inconveniente, nosotros podemos ayudarlos a solicitarlo. Tal vez estamos conectados para que no tengan que ir, venir, ir, venir. Nada, como siempre, Ancel lo que busca es hacer las cosas más fáciles. Y ya puedo pedirle a Fernando, el chico de Gascamusi, no tiene problema en mandarme el certificado de alguna persona que no pueda ir, que no pueda acceder. Así que de alguna manera lo vamos a resolver. Estamos para eso. Bien, en principio entonces, para que quede claro, Programa Hogar, que es el programa para el subsidio de garrafas, los que ya han tenido este programa en algún momento, que ya lo conocen y que ya han recibido este beneficio, a partir del próximo mes, automáticamente lo van a obtener. Si tienen la mínima. Si tienen eso, bueno, ese es un detalle importante, si tienen la jubilación mínima. Si tienen más, pero igual les corresponde, porque no es solo para los de la mínima, no pueden superar el ingreso del grupo familiar de esa casa, no pueden superar los dos sueldos mínimos vitales y móviles. Pero estamos hablando hoy alrededor de 170 mil pesos. Entonces puede ser que un jubilado gane 80 mil, no lo va a tener automático, pero viene a hacer el trámite y se le va a dar, porque está dentro del tope mínimo que cumple el requisito de poder tenerlo. Entonces, como decías, el que ya lo tuvo alguna vez y tuvo la jubilación mínima, automáticamente no tiene que hacer ningún trámite y lo va a cobrar. Todos aquellos jubilados que superen la mínima, vengan igual, porque hasta dos sueldos mínimos vitales y móviles pueden acceder igual al beneficio. No es que es solo para los jubilados de la mínima. Así que acérquense y ahí, solo con su documento, vienen a la oficina de ANSES y ahí nosotros hacemos el trámite y vemos cuál es cada una de las situaciones. Solo con el documento. Entonces, y siempre preguntar si le corresponde, si no les corresponde, si lo pueden obtener a aquellos que nunca lo obtuvieron. Exacto. Que no es un programa él y solo para jubilados y pensionados. Ah, bien. Nosotros lo marcamos siempre nuestros jubilados y pensionados. Pero, por ejemplo, todas las mamás de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, que lo tuvieron alguna vez y que también se suspendió, automáticamente lo van a volver a cobrar. Muy bien. Y quienes no lo tuvieron nunca, sepan que lo pueden hacer, acérquense a las oficinas. Bien. Un trabajador que no supera los dos sueldos mínimos vitales inmóviles y que es el único ingreso que tiene en su casa, también tiene que acercarse, si usa garrafa, e intentar hacerlo. Perfecto. Porque es para todas las personas y vecinos y vecinas que no cobren, que sus ingresos no superen en el grupo familiar, es decir, en toda la casa, que no superen los dos sueldos mínimos vitales inmóviles. Perfecto. No importa el trabajo que tengan, no importa que sean asalariados o que tengan asignación o que sean jubilados. Todos pueden venir a inscribirse en el programa. ¿Y qué monto es el que, por ejemplo, se estima? 170.000 es el máximo que hay hoy con el valor del sueldo mínimo vital inmóvil actual. Bien. Perfecto. Alrededor de 84.000 pesos. Ok. Bueno, queda clarísimo. Es bastante amplio. Es importante porque es amplio. Además abarca una buena cantidad de población, así que está bueno. ¿Qué porcentaje? Ya se sabe qué porcentaje de subsidio de la garrafa es un 50%. Es el 80% del valor de la garrafa. Pero siempre es variado eso. Yo en eso soy cuidadosa. ¿Por qué? Porque qué valor toma a nivel nacional, yo no lo sé. Entonces depende de donde uno viva, la garrafa es más cara o más barata. Total. Entonces uno puede tener un precio oficial, pero después sabemos que cuando uno lo va a comprar, tal vez no es. El otro día estaban hablando alrededor de 1.900 pesos. Bueno, sí, pero sabemos que hay garrafas que están 2.000. Hay lugares que, por ejemplo, en ese día que charlábamos, nos decían, acá está 2.500. Claro. Entonces es el 80% de un valor determinado. Veremos ahora cuando venga cuánto está la garrafa en salto y entonces cuando yo ya vea el monto les voy a decir exactamente cuánto es. ¿Por qué? Por resolución es el 80%. ¿De qué? De un valor oficial, claro. Que hay que ver si es el que tenemos nosotros en nuestra ciudad. Bien. Entonces como a mí no me gusta decir una cosa por otra, no lo digo hasta no saber cuánto es el valor de la garrafa. Bueno, pero es importante entonces el desconto. Pero es un número importante. Así que está bueno tenerlo muy en cuenta. Caro, muchísimas gracias. No, por favor. Buen lunes y buena semana para todos. Nosotros nos vamos directamente a los títulos de tapas de diarios de nuestro país.